Un hecho que ocurrió en la víspera, en la hora de la tarde, casi noche, en un vehículo que arribaba sobre la Ruta 5 a la altura de Villa General de Valgrano, salía de una calle perpendicular hacia la Ruta Provincial número 5 y fue impactada por otro vehículo que circulaba por dicha arteria, o sea, por la 5, en sentido norte-sur. El otro vehículo salía de oeste a este y, bueno, aparentemente no se había percatado de que venía circulando este vehículo y fue impactado a la altura del conductor. En el vehículo se trata de un vehículo Kia de color gris, en donde viajaba una familia completa, sus dos hijos y el matrimonio, oriundo de Tigres, de la provincia de Buenos Aires. Contra el vehículo que era un Clio que circulaba, como te digo, norte-sur, de esta familia, este muchacho, oriundo de Villa General de Valgrano, 22 años, el conductor del vehículo, el único que resultó lesionado, que fue trasladado al nosocomio de Santa Rosa. ¿Qué tipo de lesiones? Pequeños cortes en su miembro inferior, un corte en el mentón, pero fuera de peligro, por supuesto. ¿Lesiones leves? Lesiones leves, así es. ¿Esa estima qué ocurrió? ¿Qué pasó? ¿Se pudieron reconstruir un poco el hecho? No, no, todavía no se sabe qué había pasado, se está investigando, se está viendo las causas y de qué hubiera ocurrido con este accidente. ¿Has sacado que no hubo heridos de gravedad que lamentar? Sí, sí, eso es lo más importante, nada más no son las personas, porque la familia del otro vehículo, oriundo de la provincia de Buenos Aires, no resultó lesionado en ninguno de los cuatro ocupantes. ¿La ruta estuvo inhabilitada en algún momento? Por unos minutos nada más, hasta que se pudo establecer el tránsito y después quedó normal. ¡Gracias!